Música Elementos de la Policía Federal Ministerial, PFM, y agente del Ministerio Público Federal, MPF, con apoyo de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Policía Federal, detuvieron a Eric Gabriel Coronel Roldán, líder de Huachicolero en el Estado de México, y recuperaron 30 contenedores con 9.600 litros de hidrocarburo, ocho vehículos y un inmueble. La Fiscalía General de la República informó que la detención se dio en cumplimentaron a una orden de cateo por la probable comisión de ilícitos contemplados en la ley para prevenir y sancionar delitos en materia de hidrocarburo. Justicia desaparece alcaldesa. De Juárez Coahuila, Fiscalía niega secuestro al dar cumplimiento al mandamiento obsequiado por un juez de distrito especializado en el sistema de justicia penal acusatorio para un inmueble ubicado en el poblado de Cuautlacingo, municipio de Otumba. Elementos de la Policía Federal Ministerial aseguraron 30 contenedores con 9.600 litros de hidrocarburo, ocho vehículos y un inmueble. En este inmueble fue asegurado Eric Gabriel considerado uno de los líderes huachicoleros en la zona sin uso de violencia ni afectación a terceros y en todo momento le fueron respetados sus derechos. La Fiscalía General que lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Federación, con sede en Texcoco, que continúa la integración de la carpeta de investigación. Para deslindar probable responsabilidades penales conforme a derecho proceda. Sociedad. Video. Gendarmería da golpe a huachicoleros en Tlaxcala. Sociedad se registra sismo de magnitud 4,5 en Ciguatanejo. Sociedad Pemex confirma explosión en toma clandestina en Instaltepec, Oaxaca.